7 determinantes para el futuro la prioridad debe ser garantizar elecciones libres en el 2026 columna de opinión de juan lozano para el tiempo el bombardeo cotidiano de desafío ataques a impositores ideas impracticables propuestas amenazantes iniciativas de gobierno convocatorias de alineación a sus fieles consignas políticas programas medioambientales y teorías cósmicas que lanza en sus intervenciones y a través de sus redes sociales el señor presidente mantiene en estado de crispación permanente a la ciudadanía en general y a sus opositores a quienes coloca en la penosa situación de estar derramando prosa y oratoria estéril que agudiza la polarización nacional calma los están provocando les encanta ver curiosa a la oposición porque así logran que pierde la racionalidad pierda el poco y pierda la capacidad de enfocarse en las verdaderas determinantes para garantizar un mejor futuro para los colombianos y están mordiendo el anzuelo petro les pone la agenda diaria y les impone un tono político donde el único ganador es él que tiene el poder del gobierno y hará todo lo posible para conservarlo en su órbita a punta de insultos contra petro la oposición está condenada a perder las elecciones otra vez y el petrismo cabalgará hacia las elecciones del 2026 enfrentando una oposición dispersa descoordinada nostálgica e impotente que no será capaz de convencer a los electores para ganar las mayorías o se está repitiendo la película del 2022 así las cosas hay siete determinantes para el futuro de colombia que deberían servir para unificar voluntades y propósitos e impedir que el país ruede por el despeñadero primero elecciones democráticas y con plenitud de garantías en el 2026 antes de hacerle el juego a la idea de una prostituyente antes de enfrascarse otra vez en el debate de las reelecciones y la extensión del periodo hay que garantizar que haya elecciones libres y democráticas en el 2026 y desde ya alertar a la comunidad internacional a las entidades multilaterales y a los embajadores acreditados en colombia segundo la activación económica y reversión de la desaceleración y la desconfian es imprescindible recuperar la inversión y recuperar la actividad productiva y se debe asegurar una política macroeconómica sana austeridad en el gasto y responsabilidad en la asignación y entrega de subsidios combatiendo el clientelismo la corrupción y la politiquería tercero eficacia de la fuerza pública para contener repeler y derrotar a todos los grupos terroristas y narcoterroristas que tienen azotado el país así como exigir una estrategia de acompañamiento a los alcaldes en su propósito de recuperar la seguridad ciudadana ante las organizaciones criminales y terroristas que no demuestren voluntad real de paz lo único que procede de la acción legítima de la fuerza pública 4 eficacia de la política social la verdadera equidad se logra con acciones no con discursos promesas y populismo ejemplo hay que contener la crisis del sistema de salud o vamos a terminar todos los colombianos como están hoy los maestros de peco de un acuerdo que privilegie la prevención y resuelva las inequidades territoriales aún es posible sin seguir desbaratando lo que ha funcionado bien la salud se está cayendo a pedazos y no se ha resuelto el huelgo financiero quinto justicia operando que no sea selectiva que no sea partidista que no condena inocentes y actuar va a culpables que no haya más impunidad de cuello blanco ante los actos de corrupción que camine rápido y no a paso de tortuga hasta dormir los expedientes para que luego prescriban que a las cárceles vayan los criminales de verdad y los de cuello blanco los que han cometido actos terroristas así como los violadores abusadores y reclutadores de menudo sexto clase política limpia observar congresistas identificar los voltearepas que se venden por puestos o contratos y no volverlos a elegir nunca más sin perjuicio de sus responsabilidades penales séptimo no perder la fe en colombia y en los colombianos tenemos todo para salir adelante si tomamos las decisiones correctas y actuamos en consecuencia en consecuencia